A esta hora el presidente Daniel Novoa está reunido con el presidente de la Asociación de Municipalidades de Ecuador, AME. Adriana Bermeo sigue la sesión. De los 221 municipios con quienes mantiene deuda el gobierno nacional, 160 corresponden a los más pequeños. Esto quiere decir que dependen en un 85% de las asignaciones presupuestarias del gobierno nacional. Este encuentro entre el presidente de la república Daniel Novoa, además del ministro de economía y finanzas Juan Carlos Vega, se ha prolongado por casi dos horas. Pero el día de hoy también se conoció que dos municipios del país se paralizaron precisamente porque no se han cancelado sueldos. Se trata de los municipios de Camilo Ponce Enríquez de Nazoay y Paján en la provincia de Manaví. Son en total 800 funcionarios a quienes se les debe entre dos y tres meses de sueldo y han decidido mantenerse en asamblea general hasta tener una respuesta concreta del gobierno nacional. Que mantiene una deuda global de 337 millones de dólares de las asignaciones de octubre, noviembre y diciembre que no solamente tienen relación con los sueldos, sino además con las obras preventivas ante eventuales desastres naturales. Escuchemos lo que dijo el presidente de la asociación de municipalidades del Ecuador, Patricio Maldonado. Esto ya es insoportable. La verdad esto ya es insoportable. Lo que nosotros buscamos es tener ya los resultados inmediatos por parte del ministro de economía y finanzas. Y espero que hoy, al finalizar esta reunión que tenemos en pocos minutos, podamos tenerles buenos resultados. Señor alcalde, ¿en qué porcentaje dependen estos municipios pequeños de las asignaciones del gobierno? Totalmente, prácticamente, todo octubre, todo noviembre y estamos próximos a ser el diciembre está pendiente de parte. ¿Para qué les alcanzaron esos 58 millones de dólares? Bueno, para los municipios medianos y grandes y quiero entender que alcanzó para pagar décimos y sueldos. ¿Y para obras? Lastimosamente no. Entre las propuestas que plantea la asociación de municipalidades del Ecuador es que se privilegie el pago de los 160 municipios más pequeños para que ellos puedan cancelar sueldos en algunos casos de octubre, noviembre y diciembre y hasta el décimo que tenía que cancelarse hasta el 24 de este mes. Son alrededor de 150 millones los que le corresponden a los municipios pequeños.